Buenas tardes para vos y toda tu audiencia, sí. No, Daniel Yrigoye, ya es la segunda vez que viene. Gracias a él se han conseguido hasta... En principio, 13 viviendas que se van a hacer acá en Pueblo Casé. Así que, bueno, muy agradecido, muy agradecido. Y es mi jefe, yo siempre digo que es mi jefe de las casitas. Bueno, Daniel, este programa que está dando satisfacciones y muy especialmente también a las ciudades chicas, que eso es lo que resalto siempre de este programa, que, bueno, tiene usted la responsabilidad de llevar adelante, ¿no? Bueno, es una recomendación que nos hizo el gobernador. Nos dijo, yo quiero que lleguen a toda la provincia, a los lugares donde nadie ha ido, quiero que vayan. Sobre todo a los lugares de más escasos recursos y a los pueblitos chicos. Hoy estamos trabajando, yo sacaba la cuenta hoy, en 62 municipios y 115 juntas de gobierno en toda la... 115 juntas de gobierno es un número, ¿no es cierto? Claro que sí. Hoy, justamente, desde mañana en Paraná, firmamos ya un nuevo convenio por 760 viviendas para... Eran 14 convenios, pero en 50 localidades de la provincia. Y ya, bueno, el convenio anterior que firmamos era de 2044, así que estamos queriendo terminar el año cumpliendo la promesa que le hicimos al gobernador que nos pidió que en tres años hiciéramos 6.000 viviendas. Bueno, vamos por las 4.800, así que creo que en el último año vamos a poder cumplir con el pedido del gobernador. No estamos muy lejos. No, no estamos lejos. La verdad que es un programa muy lindo, ¿no es cierto?, porque se llega a todos lados con una vivienda que está hecha a la medida de la gente, porque no es una vivienda tipo, ¿no es cierto? Si la familia es grande, la vivienda se agranda, es decir, tenemos viviendas de 2, 3, 4 y hasta 5 dormitorios, desde 59 metros cuadrados hasta 80 metros cuadrados y la que es de 5 dormitorios es de 96 metros cuadrados. En algunos casos hasta tienen 2 baños cuando la familia es muy grande. Pero es un proyecto que es innovador en ese sentido. Estamos dando respuesta porque decimos, bueno, vamos a hacer la vivienda a gente que vive en condiciones de hacinamiento muchas veces. No queremos que en un año vuelvan a la misma situación. Entonces tiene esta particularidad que la vivienda se hace a la medida de la gente. Y no tenemos límite para eso. Cuando fuimos a Buenos Aires nos dijeron, bueno, ¿qué cupos tenemos? Y nos dicen, no, acá no hay cupos, acá hay necesidades. Entonces ustedes digan, no, el que ejecuta tiene premios. Así que terminan de tener las 13 viviendas y ya, bueno, hicimos un convenio que está por llegar a... la plata está por llegar en cualquier momento por 80 viviendas para todo el departamento que las va a administrar el consorcio. Sí, bien. Bueno, lo vimos recorriendo las viviendas. ¿Conforme? ¿Cómo? No, porque a veces por ahí dicen, bueno, me gustaría tal cosa, tal otra. ¿Pero cómo está? ¿Está conforme? Muy conforme, muy conforme porque, bueno, hace un tiempo habíamos venido, estábamos en obra, charlábamos, hicimos algunas recomendaciones. Me parece que las viviendas, las que recorrimos están muy lindas. Estamos muy conformes. Bueno, me alegro muchísimo. Y me imagino que Roberto, más que contento. Pero, por supuesto. Nosotros, la Junta de Gobierno, hoy me preguntaban si alguna vez pensábamos que íbamos a tener esto. Con la calidad de gente que tenemos en el Gobierno de la provincia, seguro que pensábamos que podían llegar. Pero no a este pueblo y tan rápido como han llegado, ¿no es cierto? Nosotros siempre nos manejábamos en la vivienda, en la Junta de Gobierno, era con los planes Mil Evitas, que es una ayuda, ¿viste? Y esta gente, o sea, vos con una ayuda no le lográs el cometido de la gente, ¿viste? Pero esto es una casa con lujo y detalle, ¿no es cierto? Bueno, felicitaciones y felicidades. Muchas gracias a vos y a toda la familia Silva por acompañarnos. No, al contrario, vamos a compartir el acto. Daniel, simplemente agradecerle nuevamente estar acá en las ciudades chicas, porque no solamente estuvo acá, Daniel, estuvo en Lievic, ¿se acuerda? Estuvo también en San José, en el barrio Santa Teresita. Es decir, que lo vemos constantemente, que el trabajo no es solamente de la boca para afuera, sino que realmente se trabaja. Así que, felicitaciones. No, muchísimas gracias. Bueno, a ver, una de las cosas más lindas que tiene el programa este es recorrer la obra, ¿no es cierto? Tiene la satisfacción del momento que uno ve que la obra se hace y la satisfacción que tiene que lo ve cuando se entrega la obra a la familia. Hay gente que, yo me acuerdo años atrás, que a veces era el sueño de toda la vida tener la casa propia y hoy, bueno, eso está al alcance de la mano. Y la gente se moría sin tener casa propia. Exactamente, exactamente. Porque es la verdad. Sí, sí. Así que, bueno, felicitaciones nuevamente a los dos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.